Bueno, están listos, los panes de jamón están listos, pasaron los 40 minutos, vamos a ver cómo quedaron. Si ustedes pudieran sentir el aroma de la casa, miren esta belleza, este espectáculo de panes de jamón. Hola, soy Chef Lloyom Rey de MiRecetaDePan.com y hoy te traigo una variedad muy especial del pan de jamón, que es el pan de hojaldre, pero esta no la ha hecho nadie porque la desarrollé yo. Y se trata de un pan de jamón de hojaldre, pero hecho con un hojaldre de pastelería, que es un hojaldre que lamentablemente no funciona para hacer pan de jamón, porque el pan de jamón queda crudo por dentro. Entonces, le busqué la vuelta y conseguí una forma de hacerlo mezclando diferentes tipos de harina para que se pueda hacer y no quede crudo por dentro. Y además, la ventaja es que como no tiene levadura, se puede hacer en hora y media, de principio a horneadito. Eso sí, es un poquito difícil, pero vale la pena hacerlo. El pan de jamón es una de las tradiciones más grandes de Venezuela, de tradiciones navideñas. Es como para los italianos el panetón y bueno, nosotros no podemos dejar de hacer un pan de jamón. Y una de las cosas más bonitas que ocurrió en los últimos 20 años, que antes siempre se compraba en las tiendas, en las panaderías. Hoy en día ya mucha gente lo está haciendo en su casa. Pan de jamón de hojaldre no es algo nuevo. Nació hace como 30 años aproximadamente y fue algo que los pasteleros portugueses fueron los que lo desarrollaron. Lamentablemente, ellos utilizaron masa de hojaldre de pastelería, que es la clásica, que es la que se usa para los mil hojas, para los pastelitos, para todo ese tipo de cosas. Cuando esa masa de hojaldre se enrolla, por dentro siempre queda crudo, porque no llega suficiente calor para que se desarrolle el hojaldre. Entonces, no se puede hacer. Cuando yo fundé el Instituto Europeo del Pan, por ahí por el año 2001-2002, yo desarrollé un pan de jamón diferente. Y es que, como yo soy panadero, bueno, yo utilicé una masa hojaldrada de panadería como la masa de croissant, una variante de la masa de croissant o de la masa danesa. ¿Qué ventaja tiene? Ustedes nunca han visto un croissant crudo por dentro y el croissant se enrolla también. Bueno, la ventaja es que obtenías el mejor pan de jamón en términos de sabor, de suavidad por dentro y por fuera era crujiente como un croissant. El único problema es que uno toma mucho tiempo y hacer la masa de croissant no es fácil. Entonces, posteriormente desarrollé un pan de jamón diferente que era más rápido, que era hacer el pan de jamón tradicional con su masa tradicional y todo. Y luego hacer una lámina de masa de hojaldre tipo mil hojas y cubrir el pan por fuera. Y así por fuera quedaba hojaldrado y por dentro quedaba suave. Pero claro, eso implicaba hacer dos masas. Pero así quedaba bien porque el hojaldre de pastelería, que es el de mil hojas, se cocinaba perfectamente por afuera. Este nuevo es una variante de la masa de mil hojas. Y ya ustedes saben por mis videos anteriores que esa masa se hace en 15, 20 minutos. Entonces, ¿cuál es la variante? Bueno, que yo voy a mezclar harina panadera o harina todo uso mitad con harina para hacer panquecas o la que en su sustitución harina leudante. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, que la lina leudante tiene leudante químico adentro. Y por lo tanto, aunque por dentro no se va a formar el hojaldrado porque nunca se forma, no llega a la temperatura, el leudante va a permitir que se cocine la masa por dentro creando como una especie de tartaleta. La masa va a ser parecida a la de tartaleta por dentro, mientras que por fuera, miren qué bello, esto es puro hojaldre del mes más fino que hay. Entonces, ese es el secreto. Y la otra ventaja que tiene esta masa es que no necesita tiempo. No usamos levadura, por lo tanto, no tenemos que esperar una hora y media para que crezca media hora acá. Todos estamos súper ocupados en navidades y por lo tanto, no es fácil que le demos todo el tiempo que queramos a todas las cosas que estamos cocinando. Entonces, vamos a ver la técnica más importante para que esto salga bien. Bueno, sencillamente es que para que este pan, esta masa quede bien, yo tuve que poner todos los ingredientes, las harinas, las dos tipos de harina en mi congelador. La mantequilla la precorté en daditos y la metí en el congelador por una hora. Y el agua, además que la medí, le eché con la medida, con el peso, le eché dos, tres cubitos de hielo para que esa agua esté muy fría. Y después, mientras hacemos el hojaldrado, que toma aproximadamente entre 15 y 20 minutos, y en esos 15 y 20 minutos incluyo 10 minutos de descanso en la nevera. Bueno, en esos 15 y 20 minutos, pues realmente se hacen el hojaldrado, pero la mantequilla siempre tiene que quedar dura. Si la mantequilla se ablanda un poquito, tiene que parar inmediatamente y meterlo en el congelador, porque ahí es cuando el hojaldre no sale bien. Y como la mayoría de nosotros estamos en países tropicales, países calóricos, con donde hay calor, pues lamentablemente esa es la falla principal y entonces el hojaldre queda como duro, no sé, como una masa como de galleta, no queda como de vegana. Pero ahora, y sin más preámbulos, veamos la receta en la pantalla. Bueno, y vamos a presentar los ingredientes para esta fantástica receta. Por aquí tengo los dos tipos de harina, la harina para panquecas y la harina todo uso. Tengo mi mantequilla que la acabo de sacar del congelador. Adicionalmente tengo el polvo para hornear, mi sal, un poquitico de azúcar, el agua que todavía tiene unos pedacitos de hielo adentro. Y finalmente mi grasa de la tocineta que freí antes y que está a temperatura ambiente. En cuanto a relleno, no hay secretos. Tienes tocineta, tienes jamón ahumado, aceitunas, uvas pasas y el fantástico melado de papelón o melaza que vamos a rellenar el pan un poquito con eso. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es combinar estas dos harinas. Y yo quiero mostrarles que las harinas son de diferente color. Si usted consiguió la harina para panquecas, va a notar que es un poquito más amarillenta que la harina todo uso. Pero si no tiene este tipo de harina, puede usar la harina leudante, la cual también es de prácticamente el mismo color, si no es más blanca que la harina para hacer panquecas. Entonces, básicamente vamos a combinarlas rápidamente usando dos espátulas. Posteriormente vamos a colocar los tres ingredientes que es en polvo. Que uno es el polvo para hornear, para compensar la falta de polvo de hornear que tiene la harina todo uso porque ella no tiene. La sal, un poquitico de sal para la sazón y también un poquitico de azúcar. No podemos exagerar el azúcar porque se nos va a quemar el pan. Vamos a compensar el sabor del pan de jamón dulce con el melado de papelón. Entonces ahorita mezclamos por unos 20 segundos para que todos estos ingredientes se componen parejamente. Y ahorita vamos a colocar la mantequilla. Y la mantequilla, fíjense que está en dos trozos duros. Si usted no tiene la mantequilla en trozos duros, ni siquiera comience a hacer la masa, porque no va a quedar bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este momento es por dos minutos cortar esta mantequilla con mis espátulas en la harina para formar un gransón. Y tiene que ser rápido para que la mantequilla no se ablande. Bueno, y como ustedes notaron, estamos listos. Fíjense que tengo como una especie de gransón acá. Está todo muy frío. Los pedacitos de mantequilla están duros. De hecho, costó cortarla en la harina. Pero lo importante es que todavía queden estos pedacitos de mantequilla grandes. Porque esos son los que cuando se derritan van a expandir la masa y crear el efecto jala. Entonces, sin tocar mucho la harina, vamos a agarrar y hacer un huequito, un volcancito. Y entonces vamos a incorporar el agua, digamos que en tres partes. Entonces, en esta primera es donde yo voy a agarrar. Y yo voy a agarrar un tercio de agua, un poquito menos quizás. Y entonces voy a incorporar mi grasa de la tocineta. La voy a incorporar ahí mismo. Y aquí tengo una espátula. Y entonces me acerco que todos esos jugos ricos estén ahí adentro. ¿Ok? ¿Cómo no va a ser bien un pan de jamón con eso adentro ahí? Y entonces ahorita simplemente poco a poco lo vamos incorporando. Y cuando ya desaparezca le agregamos un poquito más de agua. Y así vamos a ir. Esto toma aproximadamente otros dos minutos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces han pasado otros dos minutos y ya mi masa está lista para unirla en una pelota. Y bueno, si ustedes, si vamos a hacer uno de estos, han pasado cinco minutos desde que yo comencé a hacer esto. Entonces ahorita lo único que tenemos que hacer es básicamente formar una pelota, meterla en una bolsa de plástico y meterla en la nevera por diez minutos para que se repose. ¿Ok? Para ello simplemente ahorita, y toda mi masa está fría, ¿ok? Voy a formar una pelota sin amasarlo. ¿Ok? Simplemente voy a formar una pelota para que se una todo en una pelota, haciendo presión. Entonces ahorita agarro mi bolsita, que ya yo le puse un poquitico de harina adentro, y la voy a colocar en la masa en la bolsa, como ustedes ven. ¿Ok? Y lo voy a meter en la nevera por diez minutos. Nos vemos en diez minutos. Bueno, y han pasado los diez minutos, acabo de sacar mi masa de la nevera. Y durante esos diez minutos lo que pasó es que la masa se desarrolla, absorbe el líquido. Y fíjense también, por el hecho de tener el polvo para hornear, el leudante químico, fíjense que ella está como que más llenita de aire, ¿no? Que no es típica de una masa de hojaldre de pastelería, que normalmente es una bola. Y es una bola concisa. Esta tiene un poquito ya de crecimiento. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es utilizar un poquitico de harina. Y este proceso implica estirar la masa tres veces y darle unas vueltas. ¿Ok? Entonces, vamos a echar un poquito de harina y normalmente el proceso es estirar la masa tamaño carta. ¿Ok? Y voy a empezar a hacerlo. La primera estirada es la más difícil porque uno tiende a romperse la masa. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es apretarla un poco, pero como la tuvimos diez minutos en la nevera, ahí la masa se cohesionó. Fíjense que no se rompe tanto. Entonces, simplemente la presiono al principio. ¿Ok? Y ahorita la voy a estirar en un rectángulo. Entonces, ahorita que tengo mi primer rectángulo, lo que voy a hacer es lo que se llama una vuelta doble. Que es básicamente doblarlo como un libro hacia adentro y luego otra vuelta hacia adentro. Entonces, fíjense, doblo un cuarto hacia adentro, doblo este otro cuarto hacia adentro. Y fíjense que no quedó muy bonito, por eso no importa, eso no va a afectar mi masa. Y finalmente, doblo y cierro completamente. Y si usted ve que hay exceso de harina, ¿Ok? Se la quitan. Si hay pedacitos que se le salieron, se la meten adentro. No hay ningún problema con eso. Entonces, después de la primera vuelta doble, vamos a hacer dos vueltas simples. Entonces, seguimos con el proceso, a menos que usted sienta que la mantequilla empiece a ablandarse. Y entonces tiene que parar aquí y meterlo en el congelador por unos 10 minutos. Pero como nosotros hicimos todo bien y todo está frío, no debería ocurrir eso. Entonces, ahorita vamos a estirar de nuevo la masa a tamaño carta. Listo. Como se ve, no se me está pegando. ¿Ok? Está rodando mi masa. Todo está frío. Entonces, ahorita voy a hacer una vuelta simple. ¿Qué es una vuelta simple? Doblar la masa en tercios. Entonces, doblo un tercio. ¿Ok? Y si tiene exceso de harina blanca, se la quito. Luego doblo este otro en otro tercio más por encima. Y este pedacito se le salió. No importa. Entonces, fíjense qué bien está quedando. Y te falta hacer una última vuelta simple. Simple. Y cuando estemos listos con esto, está lista nuestra masa. O sea, que no pueden decir de que esto fue difícil. ¿Ok? Entonces, básicamente estiramos de nuevo. Con esto estamos terminados de estirar tamaño carta. Y ahorita simplemente vamos a hacer el doblar en tercios. Y en este momento, señores y señores, nuestra masa de hojaldre para pan de jamón está lista. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar y volverla a colocar en mi bolsa. Y en este momento, la voy a colocar en la nevera o en el congelador, dependiendo qué tan. Si está fría, la meto en la nevera. Pero si está tibia, la meto en el congelador por unos 15 minutos. Y han pasado 15 minutos desde que tengo mi masa en la nevera. Y ya está lista para estirarla y para hacer los panes de jamón de una vez. No tenemos que esperar nada. Entonces, para estirarla, vamos a hacer un poquito de harina. Y vamos a estirarla aproximadamente de 50 centímetros, 51, 52 centímetros por 28 centímetros. De esa manera nos van a quedar los retacitos de los lados, que nunca quedan muy bonitos para hacer la decoración. Y adicionalmente, cuando cortemos la masa por la mitad, tendremos la masa para los dos panes. Entonces, vamos a empezar a hacerlo. Y recuerden, mucho cuidado con que se le pegue la masa de la mesa, porque entonces se va a romper la mantequilla. Entonces, poco a poco hay que estirarla. Bueno, y estoy listo. La masa está estirada. Está aproximadamente 52 centímetros por unos 28 centímetros. Y como les dije, la masa se estiró muy fácil realmente, porque la harina esa leudante es menos, es más baja en proteínas. Y por lo tanto, más baja en gluten y es más fácil de estirarla. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitarle los retacitos. Ahora, el procedimiento es cortar la masa en dos pedazos iguales. Entonces, para eso la voy a medir y la voy a cortar exactamente por el medio. Bueno, llegó el momento más emocionante, que es cuando vamos a enrollar estos panes fantásticos. Entonces, aquí tengo todo mi relleno. Pero fíjense una cosita, mi pan de jamón, mi masa, están ahorita como dos cuadrados 25 por 25. Bueno, el ancho va a ser 25, pero el largo me gustaría que sea un poquito más para darle más vueltas. Entonces, para ello, simplemente usted va a tener que agarrar la masa y la va a estirar en este momento como unos 5 o 10 centímetros más, sin hacer mucha presión. Simplemente la estiramos un poquito más, ambas masas, y eso me va a ayudar a que el jamón se vea más bonito el pan por dentro. Entonces, al final lo que me gustaría es tener como una masa de 25 por 35 centímetros. Vamos a usar una bandeja. Entonces, una bandeja normal, la que usted quiera usar, pero no se olvide de enmantequillarla o en echarle spray de aceite, o simplemente utilizar una lámina de silicona y no se le va a pegar. Entonces, engrase bien su bandeja. El proceso del pan de jamón es muy simple, pero en este, como yo lo mencioné, vamos a utilizar un poquito el efecto de la, ¿cómo se llama? De la melaza. Entonces, yo voy a empezar por echarle una leve capita de melaza, a una leve capita de melaza, ¿ok? Para asegurarme de que haya un dulzor, porque la masa de hojaldre, pues no es dulce por sí, ¿ok? Entonces, le echamos un poquitico. ¿Ok? Y entonces, ahorita podemos colocar la rebanada de jamón, y acuérdense de dejar siempre una franja abajo, la parte de abajo, para que él pueda cerrar. Las aceitunas, a mí me va a costar colocarlas en una fila, una fila india, para asegurarme que en cada rebanada de pan hayan suficientes aceitunas. Después, venimos con las tocinetas, que ya están precocinadas, y así no van a botar más grasa, la grasa la incluimos en la masa. Y finalmente, le colocamos la uva alpazas, al gusto. Finalmente, vamos a echarle más melado de papelón adentro. Y una cosa que a veces se nos olvida, que es salpimentar el pan de jamón por dentro. Ok, enrollado es muy fácil. Agarramos, primero cubrimos la primera línea de aceitunas, ¿ok? Como 5 centímetros de masa, y luego, seguimos girando. Esta masa no hay que prensarla, más bien es bueno que esté aireada, porque ella se va a estirar más. Ok, y una vez que lleguemos al tope, vamos a usar un poquitico de huevo batido, para lograr que se pegue. Ok. Y vamos a dejar que el solape quede pisado. En este momento, voy a colocar mis dos panes de jamón en la bandeja y lo voy a pintar con huevo antes de decorarlo. Un decorado muy simple que a mí me gusta hacer es básicamente poner unas franjas diagonales, ¿ok? Estirarlo un poquito y fíjense, es importante que el huevo hace que se pegue la franja por abajo. Si usted siente que necesita más. Ok, una vez que coloqué el decorado y que además coloqué los retacitos que me quedaron, los puse por los lados y los presioné allá abajo, ¿ok? Simplemente voy a agarrar y los voy a volver a pintar incluso la parte lateral con huevo. Y en este momento, vamos a guardar esto en la nevera por 10 minutos para que se enfríe porque el hojaldre es mucho más poderoso cuando lo metemos en la nevera al horno. Entonces nos vemos en 10 minutos. Bueno, ya han pasado los 10 minutos, mi masa se enfrió y ahorita lo que vamos a hacer es volver a pintarlo con mucho cuidado, ¿ok? Ustedes habrán notado que la masa está dura después de 10 minutos en la nevera o pueden ponerlo incluso en el congelador si tienen espacio. Entonces, ahorita lo que hacemos es vamos a abrir los huecos al pan de jamón para que permita el calor entrar y el vapor salir. Y en vez de usar un cuchillo con punta fina, vamos a usar un cuchillo que tenga la punta como menos, más plana para que el corte llegue hasta el fondo. Vamos a abrir aproximadamente unos 12 huecos en cada pan. Y vamos a llevar el cuchillo hasta el fondo, ¿ok? Esto realmente tenemos que hornearlo por aproximadamente 35-40 minutos a pesar de que son panes chiquitos. Con manos a la obra. Y ponemos no en la parte alta sino en la parte más bien baja de la rejilla en el horno. Por la parte media. Bueno, están listos. Los panes jamones están listos. Pasaron los 40 minutos. Vamos a ver cómo quedaron. Si ustedes pudieran sentir el aroma de la casa. Miren esta belleza. Este espectáculo de pan de jamón. Entonces, ahorita esperamos que se enfríen para desmoldarlos y los comentamos. Bueno, estoy disfrutando con el corte del pan de jamón y fíjense que está perfectamente cocinado por dentro. O sea, que el ojal y el por fuera quedó ojalbrado. Es espectacular esta masa. Bueno, lealmente yo les digo una cosa. Este pan toma hora y media en hacerse. Ya yo preparé dos anoche y por eso ya los probé. Así que ya no lo voy a probar. Este, pero lo que quiero decirle es que esta es una forma novedosa de hacer el pan de jamón de hojaldre y que queda muy hojaldrado, muy rico. Y lo importante es realmente cuidar la temperatura cuando hacemos el hojaldre y entonces tenemos un pan de jamón de este tamaño pequeño. Si lo hacemos más grande, no lo he probado aún. Probablemente quede bien también, pero el problema es que tenemos que ponerlo en un horno muy caliente y hornos calientes y panes grandes la verdad es que terminan quemándose o poniéndose muy dorado. Esto es como que lo máximo dorado que yo aceptaría en un pan de jamón. Pero bueno, así es como es y espero que lo intenten. Fíjense que miren todo el jamón, el enrollado, las aceitunas. La verdad es que este pan incluso para regalarlo es espectacular. La cantidad de melado papelón que le colocamos. Bueno, una delicia tanto en la presentación y el aroma que hay aquí en la casa, en los sabores que hay ahí. Bueno, realmente, ¿qué más decir? Solo le puedo decir que les deseo una, en nombre de mi receta de pan.com Les deseo unas muy felices navidades y un tremendo año que viene con mucha esperanza y fe para que las cosas cambien en nuestro país, para que sean mejores. Pero aún así, hacer esto te motiva, te pone más feliz y por lo más importante es que lo compartas con tu familia. Y como siempre, háganme todos los comentarios que ustedes quieran y colóquenlo en la zona de comentarios de YouTube y también compártelo con sus amigos porque esto es algo que nadie ha hecho. Esto es algo nuevo totalmente y bueno, espero que entiendan los diferentes fases muy fáciles de hacer de este pan. Me despido ante ustedes y será hasta el año 2018. ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo. Soy Chef Lajon Rey de mi recetadepan.com y llévatelo ¡Gracias!